Dureza Cualidad de duro Grado de resistencia que opone un mineral a ser rayado por otro Parte endurecida de un cuerpo blando, capa de piel más dura que el resto que se forma en algunas partes de un cuerpo humano o animal, generalmente, en la piel de las manos y de los pies a causa de un roce continuo o de alguna presión. Propiedad del agua debida a la presencia de sales disueltas de calcio y magnesio, principalmente sulfatos. Suscríbete y dale a like para más vídeos.